Sigue la pista, me vas a encontrar, ella está cerquita de mí Como acertivo en bola de cristal, tú no quieres descubrir Te parás a la mitad, subo el caminito, sigue ahí, ahí Ya vas un poco más, pero si te pierdes yo voy a esperar Tienes un poco más, pero si te puedo ver, si llevas las instrucciones para que sepas que hacer Estoy esperando por uno que me enamore, la vieja escuela, no te vio Creo que me lleves un eco, creo que me tome un beso, pero por la noche también se pongo a traveso Andé por mi cama, siempre sin pirama, escuchando música todo el fin de semana Se pa' escoger, se pa' decir, esa es la mucha tira y yo, claro, sí Y me toque allá, y me toque ahí, hasta que me encuentres, pero en el punto B Apaga la luz, lo oscurito lo prefiero, lo que quieres tú, yo ya lo vende primero Porque no me dibuja, todo lo desespero, yo decido a cuál voto y con cuál me quedo Sé que anda buscando una de acá mamacita que le baile y que el proceso le repita Y sé que no ha encontrado una que se lo permita, soy tu favorita, se te nota la cabeza Sé que se va a decidir, esa es la mucha tira y yo, claro, sí Que me toque allá, que me toque ahí, hasta que me encuentres, pero en el punto B El dúo de mayor resistencia, demostrado de una y mil maneras Viste, viste, te pusiste triste Can you DJ?